Amigo de Tu Sabor Deportivo, aquí me encuentro con un señor, él nació en Panamá, pero ya fue adoptado de República Dominicana, la parte este de la República de Casa de Campo, la Romana, Paolo Espino. Paolo, un placer verte otra vez con una nueva oportunidad en Grandes Ligas. Así es, no, mira, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Muy contento, muy contento con esta oportunidad que me está dando el equipo de los Blue Jays. Y bueno, hacer lo mejor posible, ¿no? Aprovechar esta oportunidad y ojalá Dios mediante nos mantengamos aquí. Paolo, cuando empezaste tu carrera, tú fuiste lo que llamamos un trotamundo, tú fuiste en diferentes ligas, pero ya después de ser veterano, ¿fue que te llegó esa gran oportunidad de estar en las mayores? Sí, es verdad que, como lo dices, me ha tomado bastante, me tomó bastante en llegar a Grandes Ligas la primera vez. Y bueno, gracias a Dios, en los últimos años he tenido la oportunidad de mantenerme, de hacer el trabajo, de hacer lo que el equipo necesita para que yo esté ahí, ¿no? Y muy contento, la verdad que siempre he estado mentalizado, nunca me he dado provencido, siempre he estado entrenando, preparándome, haciendo lo mejor posible para poder aprovechar de estas oportunidades que me están brindando como la de ahorita mismo. Esas oportunidades llegaron, luego de tu lanzada con Toro del Este, en la Liga Dominicana, ¿qué tan importante ha sido para ti esa liga en tu desarrollo? Ha sido muy, muy importante, la verdad que ha sido algo especial, la Liga Dominicana, Lidon, la verdad que me ha ayudado a mí en muchas cosas, tanto a prepararme, tanto a mejorar mi repertorio, tanto a conseguir oportunidades como la de estas, ¿no? Por una temporada que tuve el año pasado, siento que fue algo lo que le abrió los ojos a los escados para que me vieran, para que me dieran la oportunidad de ir a entrenamiento. Y bueno, aquí estamos ahora, ¿no? Gracias a la Liga Dominicana, la verdad que estamos ahorita mismo aquí. Una vez más, es temprano todavía, pero los Toro del Este, ¿podría encontrar con Pablo Espino para la próxima temporada? Sí, claro que sí, yo siempre estoy dispuesto, yo estoy en comunicación con ellos todo el tiempo, y estamos disponibles, la verdad como lo digo, ¿no? La verdad que la Liga Dominicana me ha ayudado a mí muchísimo, y sé que, y yo soy uno de los lanzadores que la mayoría del tiempo necesita seguir pichando, yo necesito, también dependiendo, ¿no?, de cuántos inlaces, qué tan cansado yo me siento a final de temporada, pero hasta el momento, este, yo siento que este año estaremos de vuelta ya. Pablo, ¿cuál será tu rol específicamente aquí en los Blue Jays? ¿Lanzador, abridor, relevista, medio, relevista largo? Ahorita mismo estamos en el bullpen, estamos, este, de relevo, ¿no? Estaré de relevo, o sea, decirte exactamente qué rol, estando en el bullpen haré, siento yo que puede ser un relevo largo, pero también hay oportunidades en donde se necesite un inning, dos innings, nada más de mí, ¿no? Pero yo estoy listo, estoy preparado para cuando ellos me den la pelota, y yo lanzaré hasta que me la quiten, ¿no? Ese es mi rol. Muchas gracias, Pablo. Listo, muchas gracias. Pablo Espino con nosotros en Tu Sabo Deportivo.